Arquitecto Jorge de Lira Ortega. Arquitecto, ¿cómo surge el vestuario, el maquillaje? Sé que es una fusión y se va transformando a veces conforme van conociendo personas, pero una persona en específico que influyó mucho contigo y te ayudó, que fue Canelita. El payaso Canelita, es cierto. Cuando yo tenía la edad de 12 años, que estaba entrando a la secundaria, entonces voy acompañado por mi tía y me dice, vamos a pedir trabajo ahí al Canal 6. Ahí tú quieres ser payasito, entonces vamos con Canelita y le pedimos trabajo, que él te ocupe ahí en las cosas que él necesita y tú vas aprendiendo poco a poco. Entonces yo ahí fue donde aprendí que maquillajes, las rutinas, cómo preparas un programa y poco a poco... Pero te lo ganaste, porque al principio te quería de secretario, te quería, ayúdame. Ah, bueno, sí, digo, cuando vas a pedir trabajo, vas a, oiga, este, me deje estar aquí. Claro, claro, pues no vas a decir, oiga, yo vengo para que me ponga del mero mero. Quiero ser payaso aquí. No, entonces Canelita yo creo que le llamé la atención y dijo, pues sí, pues el muchachito este hay que vaya por el papel y que traiga el papel y que lleve el papel y a ver cómo hace el papel. Y BM le llaman. Ándele. Y BM, tráeme esto, y BM, tráeme aquello. Correcto. Y entonces, como Canelita, pues ya estaba este, este, grande, pues que él acomodale la silla y que llévale, ¿verdad? Las pantuflas. Claro, pues. ¡Pero tienes que ganar! Claro, claro, pues que no llegues con aires de grandeza. Tu entrada a la televisión fue literalmente yendo a tocar una puerta. Ah, sí, tienes que ir a tocar puertas, pues ni modo que quieres que te vayan a tocar la puerta de tu casa para decir, oiga, quiere trabajar. Tú sabes que con palancas se puede. No, manito, olvídate de las palancas. Con palancas, lo principal es que tú le eches ganas y que tú te avientes, ¿no? Pues te vas a esperar con palancas, nadie te va a apoyar. Digo, y si tienes la suerte, después estás muy comprometido y, este, y te lo van a estar cantando a cada rato, que por mí, y por mí estás donde estás. Claro, vale más cara el caldo que la salvo. Ay, sí, no, mejor no. Queremos saber cuál tocaste y cuál se te abrió. Pues mira, gracias a Dios, todas las oportunidades donde he estado, todas, este, me han dado la oportunidad. Este, en, pues, en Team, en Canal 6. La primera. En el XFB, Televisión Canal 3, en Canal 12. La primera fue en Team Televisión Independiente de México. Esa fue la primerita. Sí. En el 6. En el Canal 6. ¿Haciendo? Pues yendo a pedir trabajo ahí de... Pero, ¿de qué empezaste ahí primero? ¿Eso fue lo primerito? Sí, eso fue lo primero. Y a mi tía le dieron el papel de, de, este, estar en el programa de cocina, porque hacía pasteles y hacía guisos muy sabrosos. Entonces, hacía también cosas ahí de cocina. La tía Chelito. La tía Chelito. Entonces, nos íbamos temprano. ¿Entraron en combo? Entramos en combo. Muy bien. Terminaba yo la secundaria y yo me iba a la casa de la tía Chelito. No le decíamos nada en mi casa a mi mamá y a mi papá. Y pélale para el canal, vámonos. Este, porque si se dan cuenta, pues no me iban a dejar. Y, este, y pues hasta la fecha nunca me dejaron, ¿verdad? Pero, pues yo me aferré y aquí estoy en esto. Y bueno, ¿con quién haces ya tu primer programa en forma? Ya ahora sí, como globito. Este... ¿Con Mayita? Bueno, con Mayita fue en 1984, porque Mayita estaba aquí en el Canal 12, en un programa que se llamaba Mayita y sus gordos, creo que se llamaba. Entonces, ahí, este... Que les decía gorditos. Que les decía mi gordo. Sí, mi gordo, mi gordo para acá y mi gordo para allá. Y mi gordo, ¿verdad? Y todo era su gordo. Entonces, este, mira, ahí estamos. Ese fue, esos eran los programas. Entonces, Mayita, resulta que al paso del tiempo, dice que se va a casar y que se va a tener que ir a vivir a los Estados Unidos. ¿Pasó mejor vida? Pues, digo, en dólares. De estar en pesos a pasar a dólares, pues yo creo que sí, a muchísima mejor vida, ¿verdad? Entonces, este, al año que se iba a casar y después que quién iba a quedar también, este, haciendo el programa. Entonces, pensaron en Lázaro Salazar. Y entonces, ahí fue donde entró Lázaro Salazar, este, en el papel de que faltaba Mayita. Pero, antes de pasar con Lázaro Salazar, ¿ya qué parecito? ¿Qué tal tu experiencia con Mayita? Pues, Mayita, hicimos muy buena mancuerna, ¿eh? Porque, este, Mayita, muy, muy, muy compañera, este, nada celosa, porque también esa es otra, que si te toca un compañero celoso, una compañera celosa, te está poniendo trabas, ¿verdad? Para que no puedas progresar. Y nuevo, Mayita, muy simpática. Mira, cuando empecé mi primer disco, mi primer LP, ahí lo presenté en el programa de Mayita. Fíjate cómo se pasa el tiempo. ¿Y sigues en contacto con ella? Fíjate que no. ¿Ya no? No, no, no tengo su correo electrónico, lo perdí, pero ahí, mira, presenté el primer disco. Globito. Y aquí, hoy en vivo, les voy a presentar los otros discos que han salido. ¡Qué preparado! ¿De dónde los sacaste? ¡Capacho! ¿De dónde salieron, Globito? ¿También eres mago? Pues, para que vean, mira. Entonces, ahí, con Mayita, presenté mi primer disco y aquí, con ustedes, pues, presento mis otros discos, que son discos de cuentos. ¿Cuáles son? Platícanos de esos discos. Mira, estos son discos de cuentos porque los niños de hoy en día como que andan medio fuera de onda con la cosa de los cuentos, ¿verdad? Entonces, este es uno tipo las radionovelas. ¿Ustedes tampoco oyeron radionovelas, verdad? Sí, radionovelas, sí, claro. El ojo de vidrio. Ah, dale, exactamente. Entonces... La tremenda corte. Es la tremenda corte. Entonces, esa maravilla del radio la da la imaginación porque tú estás escuchando y estás en la historia, en la trama y tú te estás imaginando las cosas. No te las están poniendo facilitas como ahorita que todo te ponen fácil en los WhatsApp y todo eso, ¿verdad? Entonces, esto es para recordar esos tiempos y que no se olviden de contar los cuentos como los contaban nuestros abuelos. Susurradito. ¡Claro! En la orejita. ¡Pos claro! Globito, ¿y dónde podemos encontrar estos discos? Pues resulta que en la Globioficina donde... Hay un call center de 50 recepcionistas atendiendo, si ustedes llaman, al 8335-8800 y 8335-8809. ¡Ahí está! Muy bien, Globito. Ahí tenemos tus discos. Espero que marquen, pero me gustaría que platiquemos un poquito. Nos vamos a regresar tantito. Hablando de Mayita, no tuviste la fortuna, no tuvieron la fortuna de seguir en contacto, pero ¿qué crees? Ella sí quiere seguir en contacto contigo y te manda este mensaje. ¡Ay, de veras! Hola, Globito. Soy yo, Mayita. Sé que estás ahí en el programa. ¿Es en serio? Sí, yo sé que sí estás por ahí. Ay, Globito querido, pues ¿qué te puedo decir? Que estoy feliz de tener la oportunidad de saludarlos a todos, por lo menos por este medio. Sé que sigues triunfando y trabajando durísimo, como siempre lo has hecho, y sobre todo con mucho éxito. Sabes, solo de recordar cómo disfrutábamos trabajando, ¿te acuerdas? Inventando, cómo improvisábamos, y todavía me da risa de todas las ocurrencias. ¿Te acuerdas? Que no podíamos ni hablar de la risa. En serio, que cómo nos divertimos. Eres un gran artista, un gran ser humano. ¿Qué más te puedo decir? Que te deseo siempre, siempre lo mejor del mundo y muchas, muchas bendiciones, Globito. Ojalá que pronto podamos vernos, pues para reírnos de todo lo que hicimos y de todo lo que vamos a seguir haciendo. Te quiero mucho, Globito. Te mando un abrazote. Te mandan saludos Mayitita y Maya Villafuerte. Espero que te acuerdes de ellas. Y pues les mando muchos besos. Mayita, un mensaje que te quiso mandar. Ella está viviendo en Austin. En Austin, en Austin, Texas. Yo creo que Facilia tiene allá más de 30 años. Correcto. ¿Verdad? Ay, me hubiera... Qué recuerdos. Qué bonitos recuerdos, ¿no? Me hubiera ido con Mayita. Me hubiera ido con Mayita. ¿Por qué me quedé haciendo aquí, hombre? Te arrepientes. El peso cada vez más devaluado. Qué barbaridad. Globito, pero te ha ido muy bien aquí. Bueno, sí, la verdad, no me quejo. Me ha ido muy bien y la gente siempre ha abierto las puertas de su casa para ofrecerla, para poder llegar yo. Y ya saben que les voy a llevar entretenimiento y alegría. Claro, sano sobre todo. Eso sí. Y en inglés, quién sabe cómo nos hubiera tocado, ¿verdad? Ya quién sabe, cambia el humor. Imagínate, ya ahorita anduviera diciendo, ¡En your doggy life! Globalizado. Claro. Globito, globalizado. Pues sí. Claro. Globito, y también estudiaste, estuviste estudiando teatro con Pipo en el Teatro del Seguro Social. También estuve estudiando teatro porque necesitas saber de todo. No es nada más píntate la carita y ya le hiciste, ¿no? Eso es algo muy importante porque, digo, creo que en la actualidad y no es por menospreciar ni nada, pero vemos que en cualquier esquina cualquiera se pinta la cara y le hace así con dos pelotas y dice que es payaso, dice un par de chistes. Tiene, tiene, pues su grado de dificultad y necesitas a veces estudios especiales para trascender como tú. Claro. Ahora, depende, si mueves muy bien las pelotas y estás en un buen crucero, oye, la vida te va a cambiar también. Olímpico. ¿Verdad? Pero, al no saberlo hacer bien, entonces necesitas meterte a estudiar. ¿Verdad? Claro. Actuación, canto, baile, malabarismo, equilibrismo, música, que sea un concepto de todo. Y yo creo que eso pues es muy importante para la cultura general para que no te pesquen así en seco y no sepas tú de qué es lo que estás haciendo. ¿Verdad? Definitivamente. Mira, Globito, ahí te estamos viendo justamente sin maquillaje. Globito, una pregunta, ¿las personas en la calle reconocen al arquitecto Jorge Lira? Pues mira, este, por la voz me sacan, dicen, oiga, usted es Globito, ¿verdad? Este, y, pero por el físico, digo, pues no, ahí estaba muy flaco. ¿Verdad? Eso fue, tendría yo unos 18, 20 años. ¿Verdad?